Soy el abogado defensor de la mayor parte de las niñas y de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009. Y también de la mayor parte de los niños más lesionados, son 10, 8 con lesiones discapacitantes de por vida. 45 niñas y niños fallecidos, 25 niñas, 24 niños. Hoy no hay una sola persona en la cárcel, ni una, en completa impunidad. Para que le digan al Consejo de la Judicatura, quien lo preside, que es la ministra, presidente de la Corte, que deje de hacerse tonta, hoy están violando derechos humanos de millones de mexicanos, por la soberbia de nuestros jueces, magistrados y ministros. ¿Qué le he de decir, senadora? Mucha corrupción, ¿eh? En los niños que defiendo en la guardería ABC, nada más les hablo rápidamente, un ejemplo, las compensaciones que no soy nadie para decir aquí. El mismo Poder Judicial a un niño muerto en la guardería le pone un peso, a otro le pone 5, a otro le pone 10, a otro 15 y a otro 20, y son víctimas de un mismo hecho. Eso pasa aquí en nuestro país. Hoy el Poder Judicial Federal determina en el primer circuito que los niños fallecidos en la guardería ABC no pueden ser sujetos de reparación por daño a su integridad física, porque están muertos. Pues claro, se murieron después de las lesiones físicas. Eso hace nuestro corrupto Poder Judicial. No todos los servidores públicos del Poder Judicial son corruptos, matizo. Pero sí existe una enorme corrupción, sí existe una justicia a modo, una interpretación de la ley claramente con intereses de matices políticos. Y les repito, en un caso de gran impacto a nivel nacional e internacional. Sencillamente, si esto cumplió, este incendio de la guardería ABC cumplió 15 años el 5 de junio pasado, es normal, les pregunto, que a 15 años no esté materializada la sentencia penal, no haya nadie en la cárcel. ¿Y sabe por qué se detiene la ejecución de la sentencia? Porque el Poder Judicial Federal, en un juzgado de distrito, en Tijuana, fíjense, en Tijuana, a petición de uno de los condenados, que ya no hay forma de impugnación, ya fueron condenados por la muerte de 49 niñas y niños y por decenas de lesionados. Interpone un amparo y le concede la suspensión. ¿Cómo es posible que haya esa corrupción en el Poder Judicial Federal? Una parte condenada interponiendo un amparo, concediendo la suspensión, para detener todo el procedimiento de ejecución de la sentencia penal, cuando estas personas ya no tienen mecanismo de defensa. Por eso lo digo, por esa corrupción. Porque aquí en el primer circuito judicial, determinaron mediante jurisprudencia que los niños muertos no tenían derecho a la reparación integral del daño, porque ya estaban muertos. Entonces, no hubo compensación por esa reparación integral. Esos son claros ejemplos de corrupción.